¡Ahí te va compa Eduardo Martínez! Mi compa Arlonbo Martínez Del pueblo San Martín Veras ¡Echales ganas! Ya y yo, ya lo viví 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 Allá las dos son, pues ayúdame a ti ¡Dévincia! ¡Saxi yuló! ¡Dévincia! ¡No mito coló! ¡Dévincia! ¡Dévincia! ¡Vejikí ¡ségu! ¡Ayúdame a ti, ¡Saxi yuló! ¡Saxi yuló, ¡Saxi yuló, ¡Daci yuló, ¡Saxi yuló! ¡Saxi yuló, ¡Saxi yuló, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!